Bueno pues hoy comenzamos un nuevo proyecto, comenzamos un nuevo programa, programa de cocina... ...pero me estoy avanzando un poco más de la cuenta porque nos falta un cocinero... ...un cocinero que creo que lo vamos a conseguir hoy aquí... ...he quedado con él aquí en la taberna de Colón... ...vamos a desayunar que siempre delante de una mesa se negocia muy bien, vamos para allá. Estoy revisando unas cosas con Marcelo, Marcelo que te estoy viendo desde hace tiempo... ...que estás poniendo en tu Facebook recetas, recetas muy interesantes, recetas de comida muy tradicional... ...con un toque muy... ...muy particular, muy apetecible, muy particular mío. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de ver Marcelo Ramón en las redes... ...y el otro día sí que te he visto con esta foto que me dijiste que tus hijos tuvieron culpa de ello... ...sí, sí, un capricho de ellos. Y me ha dado la idea de que debería proponerte una cosa y es que vamos a empezar un programa de cocina... ...y ya que tú estás haciendo recetas y las estás explicando también... ...me gustaría que ese programa de cocina pues fuera tu escaparate para poner las recetas en viva voz... ...y explicarlas al público. Fernando, por favor, me pones en un compromiso. ¿Quién dijo miedo? No, hombre, miedo no. 80 y no sé cuántas recetas te llevo aquí publicadas, esto tiene que ser un reto importante. Llevo 88. 88 recetas. La última que te veo aquí, ensalada de lentejas. Sí, sí, la fui el otro día y realmente es una, bueno, pues es un plato para comer lentejas de forma distinta... ...para hacérselas llegar a los niños, para que no sea un plato muy calórico, para que se pueda tomar en todo tiempo... ...porque inclusive en invierno puede ser una ensalada templada y con lo cual pues vale para toda época. Porque tú eres una forma diferente. ...cocina casera, tradicional, cambiando cositas, evidentemente, siempre hay que ir evolucionando... ...y económica y producto de cercanía que ahora tan de moda se está poniendo. Oye, estamos aquí con un desayuno y yo siempre les decía al espectador que un desayuno, una mesa siempre ayuda. Aquí mira cómo nos trata Carlos y su equipo en la taberna de Colón, unas tostadas. Esto es para calentar motores. Da gusto, venir así al plato puesto da gusto. Bueno, tú nos tienes que poner unos cuantos platos. Bueno, lo vamos a intentar, Fernando. No prometo nada espectacular, yo no soy un influencer, no soy un... la palabra chef no me gusta. O sea, la destierro desde este momento. ¿Usted eres un enamorado de la gastronomía y de la cocina? Yo soy cocinero. Pues ya está. El que hace pasteles es pastelero y el que hace cocina es cocinero. Esa es mi teoría. Si te ves las palabras rimbombantes, todas esas cosas no me gustan. Eso es muy sencillo. Tú eres un enamorado de la gastronomía. Marcelo, al que no le conozca, fue hasta hace muy poco el dueño de la pintona en pleno barrio húmedo. Y bueno, pues ahora en esta etapa de tranquilidad, pues un reto de estos, pues con esto... Me has pillado en un momento en el que tengo tiempo para hacer estas cosas que empecé poco a poco y a lo bobo y por indicación de amigos. Y oye, ¿por qué no subes algo? ¿Y por qué no escribes? Bueno, pues nunca me había puesto y empecé y llevo 88 recetas subidas. Y ahora esto que me propones, que me has pillado totalmente de nuevo, o sea, esperaba que me dijera, oye, que va a haber una feria de no sé qué, acompáñanos, igual te preguntamos y tal. Que eso también, ¿eh? Bueno, eso también. A ver si ahora me vas a hacer imprescindible en la gastronomía leonesa. Vamos a hacer esta apuesta, vamos a probar. Y ustedes van a valorar un poquito cómo funciona este nuevo maestro de la cocina. Bueno, 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 por favor, por favor. Y vas a inaugurar esta temporada de, bueno, pues de cocina para la televisión. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello. Ya estamos aquí, ¿eh? Hemos llegado. Hemos llegado. Bueno. Ya has venido preparado, ¿sabes ya que venimos a tomarle? Sí, sí, ya con lo que me dijiste el otro día, pues... Bueno. Tenemos ya aquí el equipamiento que Frimagas nos ha puesto. Hoy vamos a hacer la cocina, hoy el próximo programa y el próximo de momento, hasta que esté nuestro plató acabado, y donde nos llevaremos todo este material que Frimagas nos va a poner en marcha. Pero mientras tanto esto... Y yo me he permitido ir a Avanza Equipanor a equiparnos de este material y que, bueno, luego quiero que veas un resumen de todo lo que tiene Avanza Equipanor, por si acaso no los conoces, que yo creo que sí los conoces. Entonces, que esto sea la presentación. Ya has dado ya la receta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Gorcilla y...? Vamos a hacer el plato San Fruilán. Es un plato que en su día yo me inventé, que algunos han conseguido igualar, pero que sigue ahí en el mercado. Y en esta fecha yo creo que, de la misma manera que en Asturias se hace el plato del desarme, el menú de desarme, o cosas similares, pues en León tendríamos que empezar a saber manejar. Nuestra hostelería desaprovecha mucho las fiestas locales, regionales, con nuestros platos de tradición. Un plato San Fruilán no deja de ser un canto a la morcilla, al chorizo, al pimiento asado, en fin. Pues aquí lo tenemos de todo un poco. Ingredientes que me voy a bajar a León a comprar y continuamos con la receta. Bueno, pues ya llegó el momento de empezar las compras. Venimos a Frutas Xavi, estamos en la calle Colón, con esquina de Roa de la Vega. Xavi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Estaba haciendo una cesta aquí para una chica que me la mandó hoy a las dos de la tarde, que se la tengo que hacer y aquí estamos trabajando un poco. No solamente haces la cesta, sino que también la entregas. Sí, también la entrego. Lo que pasa es que esta vez me viene a buscarla. Se lo agradezco también. Yo aquí te veo siempre y allí a la puerta están las bolsas del reparto. Partos, sí, que tenemos siempre repartos para la gente sin ningún problema. Oye, un tema importantísimo. En una frutería ya estás con producto de primerísima calidad y que le lleves el producto a casa. Sí, sí, sí. Todo bien cuidado y todo y sin ningún problema. Y atención sobre todo, lo más importante. Atención y calidad. Y calidad, lo más importante. Oye, ¿qué frutas es la época ahora mismo que ya empezó? Pues ahora es que ahora estamos en un impas, como digo yo. Porque claro, ahora se termina la fruta de verano y ahora empezará la naranja y la clementina. Pero ahora estamos, como digo, en un impas, en el cambio. En el cambio, un poquito de cambio. En medio, claro, un poquito. Claro, todavía algo fruta de verano, pero ya se está terminando y ahora empezará la naranja y la clementina, que es lo más fuerte ahora en este. Qué bueno. Oye, fruta como siempre, muy bien presentada. Todo ahí a la vista que te hacen ganas de ver. Sí, bueno, intentamos tenerlo todo más o menos bien. Sí, sí, sí. Y luego, aparte de la fruta, tenemos un montón de cosas también, que no solamente de fruta vives. Sí, hombre, claro, también alguna conserva, claro, algo embutido también. Partimos en máquina muy fino también tenemos. Tenemos, sí, sí. Bacaron también tenemos y conservas también. Y conservas. Y algo de vino, el producto de León también, muy bueno también. Es decir, que en un momento dado, tanto para las bolsas como para la compra de cada día, tenemos aquí un picoteo de todo. Sí, de todo, de todo, sí. Yo todo lo que le pueda facilitar sin ningún problema. Oye, ¿cuántos años ya te sabéis? Pues desde el año 1964, sí, sí. Que empezaron tus padres aquí al ladito. En esa esquina, sí, sí, sí. Yo muy agradecido que me hayan dejado este negocio, así que sí. Además, ahora ya estoy con una, tengo una empleada y ahora está mi hermano conmigo también. Qué bueno. Así que ya somos dos empleados ya ahora. El negocio sigue para adelante. Efectivamente, sí, sí. Bueno, pues, señores, un punto de referencia. Le voy a pasar los ingredientes que nos ha pedido Marcelo y vamos para allá. Bueno, pues de Xavi recorremos 20 metros y a Miguelín, que nos está esperando. Miguel. Hola, buenos días. Oye, como se nota que San Florian está vivo, ¿eh? Está, estamos a tope. Estamos a tope. Oye, aquí hay que venir a comprar en estas fechas morcilla y chorizo. Con lo cual, vete dándonos dos o tres morcillinas y un par de chorizos. Chorizo fresco. Este es el chorizo que se lleva para esta época siempre, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Además, este, bueno, lo hacemos aquí. Intentamos hacerlo lo mejor posible. ¿Hacéis el chorizo y las solchichas también? Sí, sí, sí. Es decir, que todas las cosas elaboradas, prácticamente todo lo hacéis aquí. Qué bueno. Oye, pues yo creo que con este expositor además que tienes aquí, esto es impresionante. Carmen, ahora, esto no es como le hemos preguntado a Xavi, que qué se lleva en esta temporada. En esta temporada se lleva la morcilla y el chorizo, ¿no? Bueno, se puede, algo de ensalada no sé yo si le pego. La ensalada, bueno, para trabajar después de todo eso. Ahora es tiempo de morcilla, chorizo y los cocidos ya empiezan, ¿no? León, ya sabes, la chaqueta ya empieza a hacer frío, así que lo suyo ya es empezar con todo, con el botillo, los cocidos, las jabadas, todo. Eso es el tema. Oye, ¿tu horario es horario de mañanas, de lunes a sábado? Y bueno, ahora nos vienes por la tarde, para la gente que no pueda venir por las mañanas, un día por la tarde. Sí, sí, yo. Por la tarde nos dedicamos a hacer todos los elaborados. Ah, todo esto que estamos viendo aquí, son elaborados por ti, luego tenemos todo el tema de carnes, en un momento dado, ahora que está puesto de moda el cachopo, yo digo, necesito unos filetones para preparar yo en casa un cachopo. También, también, tenemos de todo, les tenemos preparados y siempre preparados. Ah, o sea que tú también nos haces los cachopos. Sí, 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 hago, normalmente les tengo siempre de jamón, serrano y queso, que es lo que la gente me gusta, pero si tú me dices, quiero, mira, adivinármelo de lo que quieras. Y lo quiero más grande de lo normal. Peor para ti, para hacerlo luego en casa. Ya, luego a ver dónde va cocino. Pero yo ahí ya no me meto. Oye, qué error, verdad, que quiero un cachopo de medio metro y luego lo tengo en mi casa. O te lo voy a dar, está con una paellera. Sí, sí, sí. Bueno, productos de primerísima calidad. Sí, y además los elaborados, que si no tengo, los que no hago yo, los cojo a presas de aquí, de León. Que santo es su figura, eh. Por eso, así que... Bueno, pues yo creo que es un buen punto de referencia. En el medio del centro de León, tenerte a ti, que ya tienes una tradición en todo este barrio, lo tienes dominado. ¿Cuántos años en este barrio? Treinta. Treinta años en este barrio. Ha sido saltando, pero siempre en 50 metros a la redonda, eh. Muy cerquita, muy cerquita. Oye, nos cogemos esto y con la música. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos las morcillas y los chorizos de Miguelín, los huevos camperos del Páramo, el vino que no puede faltar nunca de la cooperativa de Val de Vimbre, que es nuestra cooperativa que nos va a aportar siempre el vino, todo lo que nos ha preparado Xavi y el aceite y demás ingredientes. Marcelo, pasa para acá, que aquí te dejo con... No, no, no me dejes, que hoy te voy a pillar a traición. Hoy vas a ser aquí mi pinche. Tu espada. Así que búscate un mandil. Pues voy a por ello. Y a trabajar. Venga. Bueno, amigos, con estos ingredientes nos vamos a hacer el plato Sanfroilán, que está basado en la morcilla y el chorizo, que siempre se sirvió en la romería de la Virgen del Camino, y que yo le he incrementado, y creo que lo he mejorado, con los pimientos asados, que es un plato heredado de mi madre. Ella asaba los pimientos y luego les hacía su composición en fuego. Además de todo eso, pues yo le he incrementado con patatas, que las vamos a freír, y huevos, huevos camperos, que son los mejores para freír. Y con esto, pues, nos vamos a poner manos a la obra. ¿Eso lo tienes que asar? Sí, sí, lo vamos a asar. La puerta de fresno también nos lo tiene envasado, ¿eh? Oye, esto se avisa, que me has pillado, yo no sabía de estas cosas. Ah, claro, claro. Pero irás sabiendo, todos los productos que tiene la huerta de fresno, todos los productos que tiene nuestro amigo Víctor de Huevos, camperos del Páramo, todos los productos que tiene la bodega cooperativa de Valdevinbre, que es interesante conocer, tiene unas marcas que igual no nos suena mucho, pero si probáis el vino, vas a estar verdaderamente emocionado con estos cantos. Luego daremos veredictos. Lo echamos un poco. Al comienzo. Bueno, pues, como ya me has dicho que no voy a... ¿Sartenes? ...asar, pues nos quitas el... El trabajo más largo, además. Porque asar pimientos, y bueno, ya sabéis la forma tradicional de asar, en horno, yo siempre aso en horno, este es un horno profesional, pero bueno, es lo que Frimagás nos da. Sí. Pero al final es un horno como el de cualquier casa, temperatura y tiempo, no hay más. Se acabó. Que sea más o menos sofisticado, tenga otras cosas, pero es eso. Y luego sartenes. ¿Qué hacemos con nosotros? A ver, cuéntanos. Que vamos a empezar por pelar patatas. Eso me lo apunto. Pelar y picar ajo. También me lo apunto. Y luego, es muy sencillo, porque mientras freímos las patatas, vamos haciendo las morcillas, los chorizos les vamos a poner en un cazo a cocer con el vino, y por último freír los huevos, que eso tiene que ser recién hechos. Mira cómo de poco, a toda mecha. Bueno, bueno, pues ala. Soy un poco cochino, porque tenía que haber puesto algo aquí, pero como no lo tengo a mano. Con pinches así da gusto. ¿A que sí? Vete abriéndole tú las morcillas, si quieres, que así yo no me mancho. La patata ya está cortada, aquí tenés choricito. Pues vamos al tema del chorizo. Vamos a echar primero el vino, porque siempre es un... porque la cazuela ya está caliente. Buen vino, ¿eh? Buen vino, buen vino. Buena color. Buena color, efectivamente. Esa es una frase leonesa. Y ese olor que... Y bueno, ahora vamos a echarlo todo, total. Oye, que ahí está la cooperativa que nos apoya y... Que nos apoya y que gaste un poco. Miguelín nos ha dado chorizo dulce y picante, ¿eh? Sí, nos ha dado para que haya para dos sabores. Para que nos guste a todo. Eso ahora vamos a subir un poquito el fuego, para que vaya cociendo despacio. Poco, seis, ocho, diez minutos máximo. Vale. Vamos a taparlo. Hay que picarlos. Yo no les pico. Ya. Yo no les pico porque vienen abiertos por la esquinita. Vale, vale. Morcilla. Después. Ah, vale. Después hacemos la morcilla. Ah, morcilla. Ahora vamos a ir... Vamos a marcar los pimientos, ¿eh? Vamos a marcar estos pimientos. Ah, sí. Espera, que te deje aquí lo de la huerta. Vamos a marcar los pimientos. ¿Te abro el bote de la huerta? Sí, por favor. Ya verás qué producto, bueno, supongo que ya lo conoces. ¿Qué te voy a enseñar yo de que no conozcas? Bueno, gracias a Dios. Sí. Todo este tipo de producto leonés, siempre he intentado trabajar con ello. Vaya, vaya abanico de producto se nos ha traído José Ramón de lo que él fabrica, ¿eh? Es impresionante. Vamos a echar un poquito de aceite. Siempre aceite de oliva virgen extra. Ahora, que para eso estamos en el paraíso del aceite, que es España. En todas sus regiones, ¿eh? Hay aceites del centro muy buenas, hay aceites catalanes buenísimos, hay aceites de Aragón ya espectaculares. Vamos a la cajuela. Vamos a darle un poquitín más de power y le vamos a echar un poquito de orégano. Que esto fue el punto que me enseñó mi madre. ¿Y esto lo personalizas de una forma que vamos? Esto fue el punto de mi madre, fue el orégano. Y yo el orégano siempre lo muelo con las manos. Sí. Me sacas todo el aroma para arriba, ¿eh? Todo, todo. Aquí no queda nada. Qué bueno, qué bueno. Y esto ya en gustos, la cantidad siempre en gustos. Yo soy más de unas especias que de otras, entonces va en gustos. Voy a ir retirando esto porque si no... Os presento a mi cuchara favorita. Este, esto es condición sine qua non para cocinar. La cuchara de palo que decías. La cuchara de palo de toda la vida, que ahora las hacen de forma de espátula. Bueno. Pero esto es el kit. Yo siempre tengo en casa la cuchara, cuchara para las sopas de ajo, porque las sopas de ajo tienen que ser con cuchara de madera. Punto de sal, porque aunque vienen cocinaos, el punto de sal siempre es fundamental. Y ahora a dejar que caramelicen ahí poco a poco. Pasaba. Y ya está. Vamos a dejarlo ahí. Acabamos de apartar los pimientos y los choricitos, que tiene una pinta espectacular. Y ahora vamos con el siguiente paso, que también va a ser doble. Mientras preparamos las morcillas, vamos a aprovechar para freír las patatas. Que ya Fernando nos las ha preparado en bastoncitos, a la francesa. Echamos un poquito de sal. Hay teorías de que antes o después la sal, a mí me gusta antes. Son manías de... Le damos un poquitín de fuego, que caliente. No mucho, para que queden tiernecitas por dentro. Como las patatas que las damos, primero un golpe de fuerte y luego le bajamos. No, al revés. Primero flojo, para que por dentro queden más suaves. Y luego fuerte, para que le salga, digamos, la costra. Vale, vale, vale. Vamos a echarlas todas. Vale. Y ya está. Vale. Y ahora... ¿Quieres que te vaya abriendo las morcillas? No, no me las abras. No, no. Ah. O sea, que ese es el truco de la morcina. Cada uno tiene el suyo, ya sabéis. Por eso, por eso yo pregunto. Vamos a echarle un poquito de aceite. Un poquito nada más. Sí, porque la morcina ya tiene su propia grasa. Pero hay que... Siempre hay que ayudar. Sí, que resbale un poquito. Vamos a poner un poco de fuego fuerte. ...que nos va a ayudar a abrir la morcilla. Qué bueno. La morcilla se va... Todo tiene su truco. Todo tiene su truco. Perfecto. Oye, ¿has visto qué recipiente te ha agenciado? Ah, qué chuli, ¿eh? Parece una canasta de ahora de la vendimia. Esto lo he cogido en la ferretería del crucero, porque siempre tiene cositas muy interesantes. Yo siempre procuro freír las cosas con contenedores. Bueno. Es lo que aprendí y en ello sigo. Hay gente que... Mis hijos, mis hijos me echan una... Papá, que estropeas. Bueno. El teflón, ¿no? Sí, sí. El revestimiento. Pero a mí me gusta hacerlo. Estas sarténes son macizas, ¿eh? Son muy buenas. Muy material que tienen los de abanza. Bueno, esto ya está. Vamos a echar la morcilla. O sea, la hecha entera. Entera. Vamos a quitarle la piel a las morcillas. Y esto facilita que no se quemen. Hasta este momento no se han quemado. Porque la elaboración de la morcilla es muy rápida. Ya, la guamulla tiene... Hasta este punto tiene doble cocción. Fíjate, yo he estado en la fábrica y he visto cómo las preparan. Cuecen el producto primero, lo embuchan y le dan otra cocción. Y así aprovechamos, quitamos las pieles. Y luego a la hora de comer y de presentar, pues sale como más vistoso. La familia, los niños, lo comen más fácilmente. Ahí quedan los cordones, las grapas. Todo. Y la morcilla está... ¿Habéis para qué pinche te has echado? Ostras, estás en todo, ¿eh? Estás en todo. Bueno, pues ahora vamos a hacer los huevos fritos. Vamos a hacerlos... Ya humea el aceite, vamos a bajar un poquito el fuego porque la voy a humear. Eso significa que ya está a temperatura. Les doy una taza en la mano, ¿eh? Y dentro tengo el huevo. Esto no es un truco, no es nada. Es una forma de hacerlos que las señoras se asustan mucho al echar el huevo, al cascarlo encima de la sartén. Y esta forma es la mejor para no quemarse. Esto es un consejo que yo os doy para que lo haga todo el mundo. Echamos el huevo con cuidado, que ya le hemos echado la sal. Y veis que el huevo inmediatamente empieza a freír. Esto no tiene ningún arco de iglesia, esto lo sabe hacer casi todo el mundo. Si el aceite está más caliente, le salen más puntillas. Si lo queremos sin puntillas, el aceite es más templadita. Y este huevo está listo para salir. Y ahora ya, huevo y a emplatar y todo, ¿no? Y ahora, pues eso, vamos a terminar de hacer los huevos. Y nos disponemos al emplate. Que lo vamos a hacer de dos formas, para que hoy, que es el primer día, nos vamos a esmerar un poquito, ¿vale, Fernando? Fernando, venga, pues vamos a ello. Pues vamos a ello, venga. Bueno, pues aquí tenemos el repaso de todos los colaboradores. Tenemos a Huevos Camperos del Páramo, con su producto que siempre está ahí con nosotros. Tenemos, lógicamente, a la huerta de Fresno, que la huerta de Fresno, pues tiene tal abanico de cosas que siempre, siempre vamos a tener que utilizar algo de ella. Tenemos la bodega cooperativa de Valdemimbre, que tiene una selección de vinos impresionantes y que debemos de empezar a probar. Tiene un crianza y tiene un reserva espectacular. Y luego los normales, que son el Señoría de Valdes y el Casas Negrales, que son el vino más común que tiene, pero que es un espectáculo de vinos. Tenemos la ferretería El Crucero, también está ahí presente todos los días. Y tenemos, bueno, nuestros suministradores de los productos de confianza, como siempre, pues, carglicería Miguelín, pescados La Marina, fruta Xavi. Bueno, los irán conociendo poco a poco. Oye, con buen producto. Bien, bien, muy bien. Buen producto, buena mano. Bueno, gracias, Fernanda. Y buen ayudante, también buen ayudante. Porque cortar las patatitas todas iguales, los ajitos, todas las cosas siempre se agradecen en la cocina. Oye, a mí siempre me ha gustado esto. Yo me gusta hacer mis pinitos y demás. Bueno, os lo hemos presentado de dos maneras. Esto sería, digamos, ya servido en mesa, inclusive en las casas. Esto no son presentaciones de restaurante. Son presentaciones para hacer la vida agradable a nuestra familia, a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestros abuelos, a toda la familia. Y además, la forma de comer este plato es el típico picoteo leonés. Entonces, pico de aquí, pico de allá, pingo el huevo, el pan, no sé qué. Y esto sería un poco la presentación por separado y que ha dado origen al plato San Froilán. Este es el plato San Froilán, señores. Este. Estos son los componentes. Está llegando el olor. El olor, eh. Pues no veas cuando lo probemos, porque esto aquí no va a quedar. Hay que ir acabando, porque si no, yo me he tomado antes de nada. Un vinito, brindamos por esta primera receta. Oye, una primera receta. Y sobre todo, por nuestro San Froilán. Y por nuestro San Froilán, por este primer programa que va a continuar todas las semanas. Y por ti, que esta colaboración dure mucho. Dios lo quiera. Por ustedes. Plaza del Crucero. Comienzo la avenida de Quevedo. Fácil ubicación, porque esto es ferretería del crucero. No tenemos pérdida. Aquí siempre venimos a dar nuestra compra especial. La ferretería y todos los accesorios para casa. Aquí venimos. Bueno, pues ya estamos aquí en el interior. Pues se nota que el otoño está ahí aterrizando. Los escaparates, con la anjeita. Con sus hojas. Sí. Y con todo lo que viene ya, preparando la calefacción, ¿no? Preparando un poco el calor. Pasamos de las barbacoas del verano a los deshoyenadores, por ejemplo, de peles, deshoyenadores de estufas. Y bueno, hay todavía algún encendedor para estufas. Y después las pastillas de encender, que seguimos teniendo las de toda la vida de gasolina. Las ecológicas y estas que vienen ahora, que son lana de madera, que es totalmente ecológica. Y luego ya, pues supongo que ustedes ya conocen ferretería del crucero. Si no, aquí se lo decimos, Fernando, que encontramos aquí o que no encontramos aquí. Aquí no encontramos juguetes y encontramos comida. Con todo esto del resto, ¿no? Y lo mejor es saber lo que necesitas. Entonces, te podemos ayudar casi seguro. Hombre, lo bueno que tienes, y siempre lo hemos ido comentando en las entrevistas, es que la parte positiva de esto es que lleváis de la mano un poquito al cliente, ¿no? Venir con el problema, venir con la duda. Y bueno, pues aquí tenéis de todo. Nosotros intentamos ayudarte con los medios que tenemos. Y aunque no sea, a lo mejor, cosa nuestra o no es cosa de nuestro negocio, pues intentar indicarte quién puede ayudarte. Y luego también tenéis otra cosa súper importante. Aparte de dar el suministro de los materiales en caso de necesidad de un profesional. Vosotros sabéis, tenéis mucho contacto con profesionales. Y siempre tenéis una lista de decir, mira, estos vienen aquí, son gente de confianza. Yo puedo recomendarte el de quien de confianza. Y que sé que el trabajo te lo va a hacer bien, o por lo menos, igual que nosotros, te lo recomendaran. Estamos ya en isferas de San Frigán, ¿no? Y hemos preparado unas morcillitas, unos choricitos. Oléis, oléis amorcillitas. ¿A que sí? Y estamos preparando muchas cosas. O sea, la próxima semana estamos muy cerca de una festividad, ya un santo, el pilar. Nos tienes que hablar de cosas especiales. Nos tienes que preparar ahí un poquito cosas de regalo. Y yo quiero enseñarles algo que ustedes igual lo vieron mientras estábamos cocinando este recipiente. Que siempre me gusta venir a ver las cosas, las chuminadas que tú tienes. Y tienes de estas y de otra que me ha enseñado Marcos antes, ¿eh? Cuando tú no estabas con una bombilla sin necesidad de enchufe. Es una bombilla que va con pina. Esto tú, tu niña, tiene experiencia, ¿no? Tiene una encima de la cama. Aquí todo se sabe, ¿eh? No se puede guardar un secreto. Se sabe todo. Oye, Fernando, que ya sabes, el próximo día, sección regalos. Venga, lo preparo. Venga, lo preparo.